Piden desechar el anteproyecto de ley de reconciliación nacional. Esa fue la petición que las organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto armado hicieron a la Comisión Política, porque creen que con esa normativa no se alcanzará justicia ni reconciliación para los involucrados en la guerra civil. Representantes de las iglesias también emitieron su opinión ante los diputados. Mientras que algunos militares sugieren que sea aprobada la propuesta creada por la Comisión Adó, que estudió las implicaciones de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Pero porque se nos quiere juzgar solo a nosotros y a la otra parte no. Las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes formaron parte del conflicto armado se prevé que sean analizadas en la reunión de la Comisión Política, prevista para este martes a las 11 de la mañana. Hay parlamentarios que no descartan que luego del estudio se vaya a emitir un dictamen favorable sobre el anteproyecto de ley. Iremos viendo cómo van sucediendo los hechos y ahí veremos si realmente al final es el momento de sacar. Cuando usted tiene los votos es porque hay consultas. Si nosotros tenemos los votos el miércoles, ¿para qué esperar más? Y esa es nuestra opinión al respecto. En busca de mayor análisis, organizaciones pedirán a la Sala de lo Constitucional que amplíe el plazo para crear la normativa y no hasta el 13 de julio como lo estableció en la sentencia. 13 de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional dio dos años al Congreso salvadoreño para que creara una ley que garantice el acceso a justicia, reparación y garantía de no repetición de crímenes de guerra y lesa humanidad tras el fin de la guerra civil. Edgar Jurado, Meganoticia 19.